Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos con un capítulo más de y bueno, este capítulo tiene que haber subido el jueves, pero me ligué y no sé qué pasa a mi cabeza, pero subí Last of the Year, pero en fin, tampoco lo había grabado, porque se me fue la cabeza, vamos a jugar una partida nueva, desde aquí, tiene un buen momento y tiempo sin jugar, porque pensaba jugar estas navidades y no he podido, no he podido, porque tiene mucho lío, luego en Last of the Year he sacado los bosses estos dichosos, me ha costado muchísimos intentos, me ha quitado mucho tiempo y creéis que no, quería jugar más a este juego y al final no he podido, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pero es lo que hay, vamos a ver, ala, 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 ala los bugs, y para los bugs, a ver, a ver, que hay por aquí, algo nuevo, mira como salta la gente, yupi, yo también quiero, venga, ala, yo también quiero soltar, pero salta aquí, niña para, ¿quién está disparando, ya? ¿quién está disparando? ¡no lo sé! ¡aquí tramposo! ¡aquí disparando no puede ser con eso, eh! Bueno, va Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde salto yo? ¿Dónde voy? Ahora me van a matar a la primera de cambio Porque llevo mucho tiempo sin jugar Sí Ya veréis Vamos a ver Ahí tengo una pequeña isla Pero por ahí nada Va, ¿qué más da? Voy a saltar por aquí A ver los espárragos ¡Ay, que voy de cabeza! Creo que va a ser lo ideal Por aquí abajo Aquí, ¿no? En esta casita O alguna de estas aquí al lado Ahí sí encontramos armas De primera de cambio El barril ¿Dónde me gusta el barril? No, falta Coge, 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 coge Me falta una mochila Te pego en el culo, ¿eh? ¡Hala, hala! No puede coger nada mío Una mochila Para mí una mochila Era un chaleco ¡Eh, eh, eh! Con una escopeta, tío Escopeta ya Ahora va Vida Bueno, no me ha hecho mucho daño Esto es un 35 Esa falta una mochila La pistola La pistola que tenga más balas Esto puede cambiar para pistola Uy, uy, uy Retisparitos, ¿eh? Yo escopeta Hola ¿Quién está disparando por ahí? ¿Nadie? Que no sea tímido Yo no voy a hacerle nada malo No, no, no voy a hacerle nada malo Solamente voy a hacerle cosquillitas Cosquillitas con una escopeta, ¿sabes? Uy, que te he visto ¡Qué te he visto, tío! Pues, yo no llevaba nada mal, ¿eh? Madre mía, fue lo que llevaba ¡Vaya tela! Soy un escopetazo en toda la cabeza Y estoy de espárragos Claro que sí, guapín ¡Olé, la escopetazos! ¡Vaya tela! Me pillo por la espalda, ¿eh? ¡Le he reventado el culo! Nunca mejor dicho Vale, algo más por aquí que me he dejado Botiquines tengo uno Pero al mismo tiempo tengo Lo que es la mochila llena Porque esto es una pequeña mochila Que no vale para nada Tengo miedo De encontrarme a alguien que me reviente Vale, eso para mí Eso ayuda para curarme Vale, a ver si encuentro algo Una mochila, en condiciones Bueno, tengo que ir para la fábrica esta Tengo que tirar para allá En este caso normalmente hay cosas buenas Normalmente Vale, vamos a ver Machete o el palo Me llamo el machete Es que encuentro por aquí Una mochila Vamos a ver En la parte de arriba En el botiquino Que no puedo cogerlo Porque no tengo mochila No tengo mochila Bueno Para arriba No tengo mochila Es una pena No tengo mochila Ahora hay que buscar una mochila por ahí También me gustaría encontrar un coche Para ir más rápido en los sitios Pero bueno Tengo miedo de encontrarme por ahí A alguien Escondido Escondido Y que me reviente Ese es el miedo que tengo ahora mismo Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Al fondo Voy a ver por aquí Si tengo algo Por aquí no veo nada Un champiñón o algo No veo nada Tengo que tener cuidado Porque por esta zona También suele haber gente Con coches Corre, corre, corre Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Creo que no me ha visto Por eso ha pasado de mí Ya me estaba preparando Para asaltar Hay uno escondido No puedo cogerlo De lujo Tampoco puedo cogerlo Pero a lo mejor ahora sí Ahora sí Vale Hay un tío con un coche Por aquí Una BSS Esto no se puede subir A la parte de arriba Hay un tío por ahí Con un coche A que le robo el coche Estoy callado Me río Vale, vale, vale Me río Por no llorar Pero bueno Me río por no llorar La ballesta No, no me interesa La ballesta Es que hay un tío Por aquí Con un coche Y eso no me mola nada Mira, yo tengo un coche Si lo coquiera Estaría en las mismas condiciones Que él Pójate esto Vale Uy, qué susto me ha pegado Pero Hijo de footing Qué hijo de footing Qué hijo de footing El niño rata Está asqueroso Niño rata Ahí escondido El tío rata El tío rata Uy, el tío rata Niño rata Asqueroso Niño rata A ver A mí no me importa Que me mate Pero lo que no me puede ser Es que Hay un tío Apostado con un francotirador Asqueroso Haciendo un niño rata Eso es lo que no me mola Y qué traje más bonito En serio Qué bonito ¡Que alguien me lo regale! En fin Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Dar un like Suscribiros y comentar Y Ya os digo No me gusta nada Pero nada Los niños rata Tíos aquí Que están apostados Esperándote que pases Y es en plan Ah, mira Te pego un tiro Y te mato No, no me gusta nada eso Pero bueno Es lo que hay en este tipo de juegos Así que bueno Nada más que decirles Que un saludo Sois buenos Sois felices Y ¡Adiós!